...que se toca y se baila en pareja, ejecutando lo que los cantores dicen. Entonces, sin más preámbulo, aquí tenemos nuestros muchachos. Un aplauso para ellos nuevamente. La muerte, la muerte entera, en medio lado, como el pescado, en medio lomo, como el palo, en medio orilla, como la hendilla. El trinco apeto, tenga presa y toma, que tenga miedo, que sea nuestro hermano, que sea nuestro tía. A negrito bueno, está en el brazo, que va a la falla, para que sea nandorio, que el dinarte negro, que está también. La negra bonita, la media vuelta, la vuelta entera, que ya se encoje, que ya se encoje, que ya se encoje, que ya se encoje, que ya se encoje. Y ropa la luz del cielo, está temblando, está muriendo, un malo negra, tomale el ojo, tomale el pecho, échale el viento, está muriendo, ya se murió. Llora lo negra, llora lo juez, el muerto quiere, el traje de hondo, ella le viene, ella le va, ella le viene, ella le va, la corriga. A mi mano está cuchillo, que lo lleva a la corriga, el niño le va, ella 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 Otra negra, otro negro, el aplauso, media vuelta, fuerte entera, en medio lado, como el pescado, en medio lado, en medio orilla, con molenilla, en medio rombo, como el balón, pecho a pecho, no tenga miedo, alguien rico bueno, que lo sabe hacer, échame en el brazo, presentala negro, presentala bueno, a negra bonita, a negra concreta, media vuelta, la vuelta entera, tírale un besito, tírame el otro, tan enamorado, arriba negro, el caballito, cuatro pantallas, el corsobión, tírame el otro, tan curioso, un cama soga, tumba de un lato, ya lo amarró, todo vale lomo, pa' que se amante, ya está mansito, con arte negra, ya se montó, ya está montado, un brinquito, otro brinquito, ella le viene, ella le va, ella le viene, ella le va, la corría. Música 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 Música